Yo solo quiero decir lo de Narciso Orellana, que buena forma de salir del tema, de salir del lodo del Mr. David Oniga, sin meterse en tantos temas de no lo prestaron, no se metió en el papel y dijo, bueno, ya se sabe que las convocatorias hacen el tiempo antes, platicamos y está todo bien, sin dramatizar este tema, creo que eso le suma y muy bien a la selección nacional y está, según tengo información, está entre los pensados para que haga el viaje a finales de marzo a la fecha FIFA, ahí sí, pero Narciso ahora mismo no está al 100% y por eso es que se tomó la decisión que no estuviera con selección. Bueno, si de algún jugador hay estadísticas, videos y demás, es de Narciso. Sí, creo que no tiene mucho, es decir... ¡Gracias!